¡Aaah! Bien, güey, bien, güey. ¡Verga! Señoras y señores, sean bienvenidos a la ruleta. ¡Del diablo! Ahí hagan como rockero, güey. Señoras y señores, vamos a iniciar como tal con la ruleta. Cada uno tiene un comodín que podrá utilizar cuando él guste. Así es, y volverá a girar la ruleta, dependiendo del castigo que le toque, pues ahí sí ya no hay comodín. Hay una catafixia, podrán catafixiarlo. Llegaremos a esas instancias. No lo sé, señoras y señores. ¡Vamos! Venga, señores, mándenme sus buenas vibras. ¡Venga! ¡Venga! ¡Ah, perro! ¡No mames! ¡Pica, pica! ¡Pica! Polvos pica, pica. Jalo, me lo doy, güey, me lo doy. ¡Yeah! ¡Venga, venga! ¡Vamos, pa' favor! ¡En dónde, en dónde, en dónde! ¿En qué parte se ponen los polvos pica, pica? Yo digo que podría ser... En la cúpula. En la mano, yo digo, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡La mano, ya! ¡Otra vemos, otra vemos! ¡Venga, va! Bueno, banda, pues ahora me toca a mí darle su chinga a Luisito Rey con esto que parece que es tachas o un cuadrito de MDMA, pero no, es pica, pica, que viene bien... ¡Pica, pica, pica! Pues nada más es, chaval. No, dijimos que en la pinche pierdita. No, mames, es más. Es que dijimos... ¡Pero qué, güey! ¡Que se vaya al inglés! ¡Que se vaya al inglés! ¡Ah, no! ¿Entonces cómo? Perdón, güey, no. Unas pinzitas o algo, güey. Pues a mí, a mí, si tu producción no me da nada, güey, pues ¿qué hago, güey? Está bien, echa uno, echa uno ahí. Eres una guerrera, vamos, Luis. ¡Vamos! ¡Ah! Ya, 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 ya. No, ya, ya, ya. No, 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 no. Espárselo, espárselo. No, ese mediacito que está ahí, espárselo. Aquí no le voy a tocar con el dedo, nomás me da. No, 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 está bien, ahí está la bolsa. Aquí tengo esto, mira. ¡No, mames! Ok, va. ¡Ah! Ok, sigue. ¡Ah, ya! Es que se tarda, güey. Espárselo así, así, así. ¡No, mames! Ya, güey, me espantas más a mí, chiquito. Es que sí arden, güey. Ahorita todavía no está ardiendo, ahorita todavía no está ardiendo. Ok, ahora, pásame la lacrana y chinga. El latido. ¡Ah, no! Un supliquete de lacrana. ¡Ay, si lo piqué! ¡Ay, si lo piqué! ¡Ah! ¡Sí, nada! Ya come nada, yo me chingaba. ¡No, porque se puede juntar ahí las células, güey! ¿Qué puede juntar las células? Va a revivir esa madre. Ya empezó a picar. A ver, veamos, veamos en un rato si pica. Va, 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 va. Ok, venga, güey. ¡Bien! ¡Siguiente, señor! ¡Sí, señor! Venga, a ver si no choco. ¡Broma, cariño! Te la rifas. Eso es todo, eso es todo, güey. A huevo. Creo que es más viable que vas al luxo. Sí, ahí viene uno, ahí viene uno. Oiga, señor. Señor. Un favor, puede venir dos minutos menos. Muchas gracias. Un favorzote. Lo que pasa es que lo acaban de operar. Pudiera nada más ayudarme a... Nada más verlo dos minutos, voy por las llaves de mi carro y ya. Nada más aquí que lo veo por la entrada de los carros. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, aquí te dejo otro. Sí. Todo bien. Perdón. No, no hay cuidado. Es que me acaban de operar la vista. Es algo que pasa momentáneamente en el gobierno. Bueno, eh... Operar. Pero sí, necesito ayuda. Hola, ¿cómo están? Yo soy Calamardo Tentáculos. Y me gustan las cangreburgers. ¿Qué pasó, carnalera? Le estoy diciendo. Su amigo Alberto no. Alberto no. Es que no puedo ver, pero sí lo escucho. Ni siquiera sé dónde está usted. ¿Cómo se llama su nombre? ¿Es broma o es...? No, pues, ¿cómo va a ser? Está el Vítor. ¿Sí conoce al Vítor? Vale. Ah, no mames. Pues, yo soy el Vítor. No mames. No, pues, ¿cómo crees, señor? Pues, le estoy acá hablando bien chido. Ahora sí, ya conoció al... Ay, ahí está Homero Simpson, aquí con usted. Ay, viendo qué hacemos. ¿Le gustan las rosquillas, señor? Si le gustan o no le gustan. Oye, lo que pasa es que tengo tiempo corto. Ay, yo también. En la planta, pues, estoy trabajando y no me dejan. Dígame usted qué hago. Y mire, mijo. Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu... ¿Se la sabe, mijo? Es que nada más me andan piñendo. Tal vez el gobierno se está haciendo pasear fuchicaca, ¿no? Aquí... El presidente. Por dos minutos, pero... Pues, señores, no se vaya, señor. Quédese conmigo. Aquí con riquitaca, riquitaca. Se la presto. Tómala. Acaríciala. Bésala. Y la metemos ahí donde las arañas. Tejen sonido. ¡Vamos! ¿A qué equipo le va, señor? ¿A qué equipo le va? La verdad me tengo querido. No, yo también, mi mamá. Vámonos, vámonos juntos, señor. Ahí viene ya. Ya, ahí viene. ¡Sambomazo! Échale. ¡Cómo no! Dale. ¡Qué tranza! Ahí viene. No, no, no. No me detes solo. Pelucho en el estuche. Aquí tu, cuate. Ni es mi cuate. Ni es mi cuate. Ni lo conozco. Oye. ¿Ya se va? ¿Por qué se va? No voy. No se vaya. Aló. 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 Nos vemos con ese muño. ¿Qué pasó? No, pero ¿qué pasó? Nada. Ya no hay. Ahora sí a tu señor. Esa es la broma, eh. No mames, güey. Pues el del perro es mudo. Y el señor ya me tengo que ir y yo. Pues sí, yo también. Vámonos juntos, señor. ¿Te gusta lo que estás escuchando? ¿Te gusta lo que ves? ¿Te gusta que te digan cosas sucias mientras... Te invitamos a ver el nuevo sencillo del DECA. Camaleón. Link en la descripción. ¿Qué? ¿Qué? Insecto. 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 Insecto, güey. Hay un chingo en el jardín. No sé una marquilla religiosa porque mira, yo con la gente religiosa, güey. Pues me toca al príncipe Saiyajin dar el castigo al tío Robert como... ¡Vegeta! ¡Maldito insecto! Te lo vas a comer y te lo vas a meter por el ano. Así también. Lo vas a sacar por el ano. Eso ya sacaron. Nada más decía un sexo. ¡Maldito insecto! ¡Ah! ¿Qué? ¡Maldito insecto! ¡Heir, güey! ¡Ey! Ya tu miedo me da, güey! ¡Ehh! ¿Sabes qué? No es la primera vez que me como uno de estos, güey. ¿Neta? Sí, güey. No, güey, pero tiene peitos, cabrón. ¡Papá! Dale una buena mordida, güey. Así de... ¿Y pedo, güey? No, papá. Yo... Sabes que tenía mucho miedo, güey, que fue una cucaracha, o así. Sí te iba a mandar a la verga. Pero un alacrán no tiene tanto pedo Lo compraste en un mercado No lo levantaste A ver ¿Lo tienes? De hecho trae sal Saluda a la banda de Durango Ya estoy acostumbrado De estos pedos No pasa absolutamente nada Algo me quedo colgando Estaba picando Estaba medio vivo Es como agrillo Pero menos sabroso No pasa nada No quiero que me la acabe todo Ya, 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 ya Cumplido Ya tengo miedo Me ha picado Venga, venga, venga Yo tengo mala suerte en estas cosas Horines 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 Pierrotazo Vámonos ¡Calla, plazo! ¡Woo! ¡Qué pinche tranza! Habla el escorpión dorado El pinche luchador Y le va a dar pierrotazo ¡A pinche luchador! ¡A pinche luchador! No, 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 no a mí El escorpión dice eso No, no, es al otro pendejo ¡A huevo! El pinche este cara de mi miembro ¡Echa! ¡Pff! Ahí está, perro Le vas a pegar en la cadena Con todo el pinche Le voy a echar huevo No, pero a pinche muñeca otra vez Recuerda que estás bolito de la mano Me dolió más a mí Me reventó un pulmón Con el alacrán Yo voy a hacer así mi pierrotazo Con el alacrán ¡A huevo, güey! Una, dos, tres ¡Aaah! ¡Tengo veneno! Con todo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me maloció, güey! Ya mejor dale un beso, güey Güey, me maloció O sea, me dio una pasión ¡Ja, ja, ja! Pero las no excusan Amá, es mucho borroso Métame en la ruta ¡Ja, ja, ja! Amá, es mucho borroso ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, pues ya estamos En la segunda ronda Me toca abrir a mí otra vez Vamos a ver ¿Qué nos depara el destino? Algo culero segurísimo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡A valerón! ¡A valerón! ¿Te lo das? ¡Sí! ¿No? No, no, pero fue muy bien ¿Y lo le das? ¡No, güey, no se puede! ¡No se puede! ¡Ah, no se puede! ¡Ah, qué bien! Señoras y señores Continuamos Y el siguiente castigo Es para el señor Stigma Una buena mordida de habanero ¡Claro que sí! Pero espérate Me hace unas rimas con habanero ¡Andale, güey! ¡Ah, va, va! ¡Ah! Bueno, este reto para mí No se me complica Porque como lo dice el reto Y Luisito te lo explica Me tocó comer un habanero Pero yo soy un guerrero Y este chile no me pica ¡Oye! ¡Ah! ¡Andale! Y te echaste pica, pica Y te echaste pica, pica Saludos a Martín Rica Una mordida acá, acá Y a Martín Rica ¡Ah! ¡Eso! Eso me dolió más que me lacran, güey No mames ¿Tú de dónde eres Stigma? ¿De qué estado? ¿De aquí? ¿Sí? De la ciudad de Catán ¡Chingas con ganas, güey! ¡Con ganas, güey! ¡Ah! ¿Qué tal? ¡Bien, bebé! ¡Yeah! ¡Ah! ¡No, güey! Es que te lo comiste con todo y venas, güey Y el habanero también Y después el habanero Como que ese, como que... ¡No! No, a ver, sigue haciendo rimas así enchilado ¡Claro, güey! ¡Enchilado, enchilado! ¡Enchilado, güey! Yo lo subestime, la verdad Yo pensé que esta mierda no iba a picar Pero hay un punto de incomodidad En que no pueden ni respirar Siento que la cabeza va a explotar Y ya se la saben Para que no vuelvan a subestimar a un tigre ¡No! ¡Enchilado, güey! ¡Enchilado, güey! ¡Enchilado, güey! ¡Enchilado, güey! ¡Enchilado, güey! ¡Enchilado, güey! ¿Sabes también qué? ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál? ¡Mordero, güey! ¡Se te quita de volada, güey! ¡De volada, güey! Quiero gritar y salir de este cuerpo Quiero sanar mis heridas ¡Rapada! 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 ¡Licuado, güey! Chorrillo en mi pedo Me lo das Eso es todo Quedaste a dos de lamer orines Lamer orines, güey Lamer jabón y tomar orines, güey Señoras y señores Ha llegado el momento de licuado extremo De que se acaba el video ¡Muchas gracias! Lo vamos a dejar aquí Nosotros vamos a preparar como tal el licuado Y espera nuestro regreso ¿Algún sabor en especial? Este... Pues cosas comestibles Que no se pasen de lanza ¿Lleche lactoasada o de hombre? De hombre De hombre De hombre, de hombre Nosotros regresamos Ahí los dejamos ¡No! ¿Qué tal? ¿La licuadora sobre el comal, güey? ¡No! La licuadora sobre el comal es algo que se recomienda Que se recomienda mucho Acá para que se vean Ok, ok Ok Vamos a comer Este no es palico, es para mí No, güey, esto es un buen pleno Yo sé que no se vayan a manchar Yo... El Robert tiene una gran carrera Lo quiero mucho Stigma es un gran campeón Un freestyler chingón Luisito Rey, puta Ese güey sí, no lo conozco ¿Jabón también? Por si quiere limpiarse Sí, ese Un domás Sí, un poquito Café, güey Un chorito Este aceite que está abierto Toma No mames Eso no, güey Algo de aceite para que resbale ¿Le echarán a la crengue? Nah, a la crengue Ya va, ya va Ah... Yo lo vi desaparecer, eh No, no Mmm Le ponemos algo de... Tire toda la verga Echale tantita azúcar que no le sepa feo, güey, también Que le sepa sabroso Tarecita de ajo para que no pierda el toque mexicano Tarecita de ajo para que no pierda el toque mexicano Tarecita huele fujerísimo Ah, güey, sí Lo ponemos a saballo, marido Ya viene precocido Mmm... Aparte, dale lo mismo al buque, güey ¿Cómo lo comemos? La leche lo va a cortar bien feo ¿Quién me puso fideos, güey? Bueno, lo bueno es que me va a tocar un orin... Ah, pero pueden ponerle orin... De hecho... ¿Qué? Podrían, creo Podrían, ¿no? Tantito atún, güey, pues es que sí Para que tenga proteína, güey, porque... Y chocolate para que no le sepa feo No... ¿Ya le echaron tajino? No No, güey, tampoco es Una pizza Yo ahora solo estoy... A ver, aguanta Moriendo con... No, no Yo solo estoy condimentando, güey, de pimienta Huele culerísimo, güey Leche, leche Pero con tantita agua, güey O sea, y lo peor es que tengo que esperar hasta el video Para ver qué fue lo que pusieron Así es Mierda, güey Huele delicioso Mi chica quedó tan espeso Esta es la mierda, güey Está muy, 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 muy Tanjete, güey Sí, huele muy culero Ah, alguna cosa como sube Y un bombón Se huele... Un bombón El detalle es... Sí, güey Se lo planeamos ¿Te acaso no es un bombón con un detalle bonito? Aquí está su licuadazo Aquí está su licuadazo Se ve bonito Se ve Se ve El bombón siempre es un sabor agradable ¿Tú quieres oler o no lo quieres oler? No, 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 no Si no, me vomito al... Yo hice el bombón al final, eh No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No se mancharon No, puras cosas domestibles Sí, güey Bien, güey Bien, güey Ya Ya pasó una Ahí tienes tu cubeta Ya, no, no Ya, güey Ya, güey Le di un besito Ay, ya, ya Por favor, ya No, güey No, 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 no Uno chiquito Ya le di Le dio bien Pero yo digo que uno más así Sabe a chicharrón esta madre, güey No traes No traes Venga, uno más Uno más Tú puedes, güey Solo uno más Venga Sí se puede Sí se puede Sí se puede Sí se puede Comete el bombón Es que quítale el bombón, güey Porque es lo que hace que sepa feo Sí, puede ser El bombón es lo peor de esto ¡Esa! ¡Ah, no, güey! ¡Ah, no, güey! ¡Bien, bien! ¡Cumplido! ¡Ya está! ¡Ah, no, güey! ¡Mira! ¡Buena, chucho! ¡Bravo! ¡Yeah! ¡Bien! ¡Orines, orines! ¡Orines! ¡Nadie apagó! ¡Shots! ¡Scena romántica! ¿Qué es eso? ¿Quieres que te besemos? ¡Ah, que te besemos! Sí, me tendrían así que gozar muy cabrón, güey Venga, le voy a volver a girar Utilizo mi comodín Si lo usas ya Ya le quedó como el boleto No Sí, es que ya estuvo Catafixia Me voy con catafixia Señoras y señores Cuando llega esto Tienes un bowl Vas a catafixiar tu último castigo Por el bowl y literal lo que salga Hay cinco castigos de todo tipo Así que ese que queda ya es Incambiable, pásale Bebo, por favor Oribles Este, mira ¡Gochazo! ¡No me lo hago, Chavo! Después de gastarse su comodín Entrar en la catafixia Le tocaron unos gochazos Va a recibir un impacto por cada uno de nosotros ¿Estás listo, bro? Estoy listo Espérate, me avisas ¿Ya están listos? ¿Esto tiene mirilla o qué? ¿Mirilla? No, madre ¡Ah, no, madre! ¡Ya me está doliendo! ¡Qué malo! ¡Ala! No dispara, güey No, 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 me quieren chorear Espera, se rompió ¿Te gustaría echar el chismecito mientras aprendes la receta secreta para ser famosa? Entonces no te puedes perder el último video de Esposa Troll Muy Godín la onda de un horario, toda la comida, toda la calidad Y pues nunca falta Ay, sí Es que ya se cree mucho Link en la descripción No mames que estás cerquita, ¿sí están desde la entrada? No, están desde la entrada Te tenemos que dar a huevo, ¿no? Sí Porque si no... No, 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 si vayan ya, güey No, no, no No, sí, güey, sí es legal, güey Sí es legal, son tres, fuera uno dijeras Pero sí Sí estoy bien lejos No mames Préndelo, papu Ay, 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 ay Verga Ay, a la merda, suena arriba Ya, güey, ya, ya No, 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 ese era cáliz, güey No, no, te voltees Ay, mierda Sigue, sigue, sigue No, mames El que sigue, el que sigue Sí, ya, ya salió Yo estoy contigo, güey ¿Dónde lo quieres? ¿Dónde lo quieres? En un pulmón, güey En un pulmón, disse Inversión Oye, que salió la película, güey En el riñón No mames Mierda No mames, güey Es una mierda, güey ¿Quién se vienes? Venga Te voy a levantar la mina como en el Free Fire Ah, ah, ah Ah, ah ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Pum! ¡Otra oportunidad! ¡No mames! ¡Otra oportunidad! ¡Ya! ¡Siguiente ronda! ¡Venga! ¿Estás bien, güey? ¡Vierga, güey! ¡Lo siento mucho! ¡Ve, güey! ¡Se pasaron de verga, güey! ¡El mío no estuvo tan culero, güey! ¡Ve, güey! ¡El mío no estuvo tan culero, güey! ¡Ve, hasta se le vea más bonita a su alita, güey! ¡Pintada ya! ¡No, mames! ¡Este fue el que se pasó de verga, güey! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Vamos a varios que recibes! ¡Sí! ¡Vamos a los dragones! ¡Hacia arriba, hacia arriba! ¡Hacia arriba! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Hasta abajo, güey! ¡Arlamas! ¡¿Tuviste a una de tu valor? ¡Ya! ¡Rasabón! 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 El usado, el que usa este Luisito, ¡Fabeñas! El que tiene pelitos. ¡Pare que se limpia el c***, güey! Bueno banda, pues ahora vamos a hacer el reto del tío Robert, que le tocó lamer jabón, ¿listo señor? Sí, mientras sea jabón y no... Y no otra cosa, mira... Este jabón está limpio, Luisito Rey lo usó hace rato para bañarse, así que... ¿Pueden decir que eres dub? Sí, oye no man... Es para las hojas, es para palomitas, ¿no? Este no es de los dubs de las palomas que embarazan, ¿no? Que no, que no, que no, estigma, ya cálmate, bájale Es feto por favor, es que te pasas de huevos Pero tiene que quedar blanca la lengua Ah no, si quieres de una vez me encuero y me... No, ¿qué más quieres cabrón? Es que ¿sabes qué? Me dicen, Luisito, vete unos retos tan bien leves, güey Yo dije, ah pues ha de ser de señalar un estado o algo así De bailar, güey, así de... Salta en un pie en medio segundo Bueno ahí va, ahí va, quiero un patrocino Nadie lame los jabones dub como yo Ay, güey A galear ¿A qué sabe? ¿A jabón, pendejo? ¿A qué vas a ver, güey? ¿A paloma, güey? ¿A paloma, güey? ¿Sabe a paloma? ¿Sabe a la gran, güey? ¿Sabe a limpieza? No, no, güey... ¡Ya, ya, ya! A la verga, no como a la verga, no, no, sabe... ¡Ah! ¿Ya? ¡Ah, ya está haciendo espuma, güey! No... Es que el jabón es el antídoto contra el... ¡Hala, güey! ¡Hala, güey! ¡Para que no te pase nada! ¡Eh! ¡Ah, ya, ya! ¡Bien! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Sí, pásame tu ropa suicia, güey, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Te paso mi calzón, güey! ¡Ah, güey! ¡Unas gárgaras! ¡Ya quedan limpios, güey! ¡Mira que quedó limpio tu pasto y todo, güey! ¡Ah, güey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mira tus ventanas! ¡Ah, güey! 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 Como tú fuiste el último, puedes nominar a uno de nosotros el tercer castigo. ¡Hala, güey! O sea, alguno de nosotros va a ser el pendejo, güey! ¡Dale otro gochazo, güey! ¡Dale otro gochazo, güey! ¿Tú tienes un castigo nada más, no? No, dos. Les voy a hacer una pregunta y a ver quién es el más pendejo, ¿no? Ok. ¿Cuál es el estado más chico de México? ¡Hala, madre! Lleva la pinta, güey. ¡Tlaxcala! ¡No! ¿Puebla? ¡No! ¿Colima? ¡Colima, sí! ¡Puebla está bien grande! ¡No manzas tú, güey! ¡Te mamaste, güey! ¿Vos a qué? ¡Andé por ser pendejo, dice! ¡Sí! ¡Broma telecónica! ¡Fue tapero, papá! Sí, sí. Nos quieren contratar. Hay 300 barros, güey. Pero quieren que rapemos vestidos de mujer. Ajá. Es como de la inclusión, güey. Verga, ok. Nos van a afonar, pero ojalá. Vamos a ver si me contestan. Déjame, déjame, te presentes. Te voy a dar. Cinco, cuatro, tres, dos. ¿Tú llamas? Una, otra. Sí, sí, tienes crédito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me puedo hacer una grita. ¿Qué tal, Samadir? Estamos de regreso. Ahora toca aquí que el estigma haga su broma telefónica. ¿A un famoso? Ay, a uno de tus amigos famosos. A ver quién. Pues lo íbamos a intentar con Lobo, pero yo creo que está ocupado. Vamos a intentarlo con R.C. ¿Por qué? R.C. Ay, el R.C. Sí. Shhh, shhh. Por favor, público no hable. ¿Puede ser? A lo mejor está bien drogado. O sea, a lo mejor está drogado y loco. ¿Seguro? No, no mames. Está vendiendo. No, no contesto. ¿Quieres que lo intentemos con potencia? A ver, a ver. Yo siempre me contesto. No me contesto y quedo como un pendejo. Nadie te contesta, pinches. Nadie me quiere. Nadie te quiere. Cámara, pinches amigos, falsos. Lo más cago es que están juntos. Entonces, ¿qué crees a este pendejo del estímulo? No le contesta mami, mami. Todo está en el mismo lugar y te está marcando ese pendejo también. No me contestan nadie. Muy bien. Esta fue la broma. La broma es para ti, Valerio. Que pasen todos, R.C. Que fuese potencia, papo. ¿Para qué haces? Franco sí va a querer. Ay, me está hablando un rapero. A ver, lo voy a intentar. A ver si me contesto. Es que... Es que... Es que... Tienes dos cincuenta y dos también tú, güey. Es que también sí, no mames. Aprende usar el teléfono. Es que yo no lo uso, güey. A ver, eso, güey. A ver, eso, güey. A ver, esa abstracta. Mírala, güey. Asesino. No creo que el asesino me conteste. Son bien payasos. Allá en mi voz. Amigos mamones que tengo. Ya, va. No mames. A ver. Mira, yo me voy para allá. Y te paso mi número y me marcas a mí. Va, va, va. Y te contesto. ¿Va? Pero así me ayudas. Sí, sí, sí. Pero voy a hacer que no sé nada, eh. A este güey no le llaman ni los de HSBC, güey. Voy a tener que endeudarme en copper para que me llame alguien, güey. Ojo que está, güey. Como que sí, como que sí. Otro que no me va a contestar. No, 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 no. No mames. ¡Coldo! ¿Qué onda, Verso? ¿Cómo estás? Bien, carnal. Aquí haciendo una reunión. Qué bueno. Te agarró ocupado. Poquitín, pero bueno. Justamente he hablado por quedando con unos empresarios, güey. Que quieren hacer un evento grande. Ajá. Y, pues, no sé. Yo les dije que tú eras como el que ahorita ando organizando chido ahí en las plazas y eso. Y, pues, no sé si te interesa hablar con ellos para eso. O sea, yo le entré porque se me hace buena la idea que trae. Pero, pues, o sea, yo quiero dejarte a ti como el... Los detalles de organización y eso. ¿Cómo ves? ¿Quieres hablar con ellos? Aquí ando con ellos. Sí, te lo bueno. Va, te lo tuyo único. ¿Qué onda, Verso? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, bro? ¿Cómo andas? Todo bien. Oye, bueno, queremos hacerte platico lo de este evento. Lo queremos hacer para... Por ahí por noviembre, pero es un... Pues es un evento de inclusión. Noviembre, octubre. Noviembre, octubre. Más que nada estamos buscando como de la escena de todo tipo. No sé si me explico. Yo estoy empezando también a conocer esto del freestyle como tal. Pero bueno, el evento en sí, lo que estamos buscando, es un evento en donde, pues, se pueda hacer, pues, oda a la inclusión, ¿no? Diría... Sí, sí. Mira, tú sabes cómo están ahorita los tiempos. Hay que ser incluyentes, hay que cumplir cuota de género. Ahorita nosotros queremos hacer un evento masivo donde vamos a invitar estandoperos, cantantes, conductores, pero la idea es que todos hagan... Payasos. Payasos. La idea es que todo mundo haga lo que sabe hacer, pero vestido de mujer, porque queremos hacerle saber a la sociedad y a las mujeres que estamos con ellas, y que en ningún momento ser mujer es algo vergonzoso. El concepto de lo que quieren organizar, entonces, es darle inclusión al tema de las mujeres, ¿no? Así es, rapear de mujer. O sea, no precisamente llevar mujeres, porque yo supuse que ibas a meter a Amazonas, pero la idea, o sea, es como una mezcla, podemos llevar a algunas chicas de Amazonas, pero también algunos raperos, es a mitad y mitad hombres, pero quieren, pues sí, que estén vestidos de mujer también. Ok. ¿Y quieren que nosotros saliamos con la logística del evento? O sea, que participes y que seas como parte de la organización. Hay 500 mil pesos por cabeza, la única, pues es eso, que tenemos que salir vestidos de mujer. ¿Tú saldrías vestido de mujer también? ¿O qué rollo? La idea es que nosotros escogemos su outfit, para ti tenemos un top de conchitas, que no sé si te moleste, pero se puede cambiar, se puede platicar, se puede platicar. ¿De qué te vas a decir el Ticman? Eh, a mí me están haciendo un vestido muy bonito, la verdad, que me... China poblana. China poblana. Tenemos al licenciado Homero Simpson, él es el, bueno, el que está poniendo el presupuesto. Eh, hola, ¿cómo estás? Oye, nada más para decirte que te estoy guardando con este vestido muy sexy. Güey, cálmate con el Homero, güey. Ay, ¿cuál Homero? ¡No! No, no, no me calmo, es que yo ya te imaginé con ese vestido. A ver, ahora haz la voz de Luisito Rey. A ver, dísela de Luisito Rey. Ladies and motherfuckers. Te sale mi culera. Güey, güey. Mi te sale. Güey, verso, es una broma, güey, para el canal de Luisito Rey, güey. ¡Venga, verso! Te agradezco porque fuiste el único que sí me contestó la llamada, los demás, váyanse a la verga. Pues yo no sé qué tal, yo quiero mi vestido, güey. Mis conchitas. Mis conchitas. Es que sí lo quieren venir así, güey. Que era buena idea la verdad. Si, está bien. Ahí te hablamos, verso, gracias. Deja, cierro el trato, güey. Ahorita te llamo, güey, gracias. Oye, ahorita no puedo hablar, cuídate. ¡A huevo! R.T. superados Amigos pues ya acabo la ruleta Del diablo, del infierno, del todo Y de verdad, gracias por invitarme Amigo, y siento mal Porque si le di en el gordito cogelón No, no mames, el mero riñón Mañana me da sangre La cara de Luisito Ahorita me dice Coca-Cola Nos divertimos muchísimo, gracias Gracias a ustedes, me parece increíble Que chido estar con gente tan buena Cuando gustes invitarme a gochar a alguien Yo encantado Tío Robert Yo sé que tú querías tomar orines A veces lo que uno quiere Pues no se puede Y fue gochazo Y muchas gracias, me divertí mucho Luisito, sabes que se te quiere mucho Gracias, manda, nos vemos en la próxima Cámara culeros LK Network Voz de las empresas Consejo de la comunicación